La séptima novela de Yoconda Belli, El intenso calor de la luna, ya se presentó en alguno de los grandes mercados iberoamericanos de lectores como Madrid, Santiago y Buenos Aires, y el próximo miércoles se lanzará en Managua. Juan Carlos Ampiede conversó con Yoconda Belli sobre esta nueva provocación literaria y nos cuenta la historia. Yoconda, después de la alegoría política del País de las Mujeres, ¿buscabas contar una historia más terrenal con esta nueva novela? Sí, quería cambiar un poquito de ese tiempo sin tiempo que existe en las otras novelas previas a esta y crear una situación mucho más cotidiana. Y también usar esa fórmula de la novela romántica para contar una historia que sucediera en este tiempo. ¿Qué fue primero, el personaje de Eyma o su predicamento particular? El personaje se me vino a la cabeza pasando por ese predicamento. O sea, realmente lo que pensé es cómo hacer para contar la historia de esta mujer que está pasando por este momento de su vida y qué le pasa, cómo se siente. Esa fue la idea inicial. El gancho inicial de la novela tiene que ver con la menopausia que Emma está encarando. Sí. ¿Hay una intención didáctica de tu parte a la hora de tratar ese tema? Un poquito, sí. Porque mira, como dice la ginecóloga en la novela, hay una gran ignorancia sobre el tema. Y una gran ignorancia y está teñido de temor. Casi no se habla. Eso es lo que más me ha llamado la atención en cierta manera. Pensándolo como mujer que ha vivido, que casi no se habla de eso. Ni entre las mujeres hablamos de eso. Entonces, es como una vergüenza compartida. Entonces yo quería, porque vos sabes que yo tengo una tradición de ser provocadora y transgresora. Yo dije, hay que sacarlo del clóset. Hay que sacar esta menopausia del clóset y hablar de ella porque a todos nos va a pasar y además no es el fin del mundo. Hay algo también inspirativo en tu prosa, en la manera que le presentas al lector una nueva manera, digamos, de vivir la feminidad en este momento preciso de la vida. ¿Eso te salió natural o fue algo que buscabas objetivamente? No, me salió natural porque es un poco parte de mi propia experiencia. En cierta manera, lo que motivó también la novela fue haber llegado yo a los 60 años y sentirme perfectamente bien y sentirme sexy, linda. Y que todo eso que me habían metido en la cabeza de que era el fin de la historia y de todo, es mentira. Entonces, también es que vivimos una época diferente y tenemos que ajustarnos a esa época, ajustar nuestra mirada cultural y sobre todo cuando se trata de las mujeres, porque con las mujeres como que no cambia la mirada cultural, es mucho más difícil, que cambia el rol. Con toda, digamos, tu concepción moderna y transgresora de la sexualidad de la mujer, al llegar a esta etapa, ¿te sorprendiste con esas concepciones entroncadas en tu manera de vivir y de ver la vida? No es la mía, porque realmente yo no tenía tantas concepciones, ¿no? Pero sí en las lecturas, por ejemplo, mira, Juan Carlos aquí, en los periódicos ponen, yo me acuerdo, hasta tengo un poema sobre eso, Anciana de 40 años muere atropellada por un camión, ese tipo de, te ponen anciana, si Dios guarde que tengas 60, ya sos súper anciana, ya sos una abuela, pelo blanco, hecha pastes. Entonces realmente hay una situación socioeconómica que tiene que ver que, obviamente cuando uno no tiene las facilidades, ¿no? Todo es más duro y todo es más difícil. Entonces no quiero poner esto, hay una clase social que está retratada también en EMA, ¿no? Y que estoy hablando de esa, de ese tipo de mujer. Pero ese tipo de mujer, que es clase media, digamos, tiene esa problemática de que empieza a sentirse invisible, a sentirse que no, que ya no vale la pena, que ya no vale ella, porque perdió la juventud y perdió la capacidad reproductiva, que son las dos pilares sobre las que la sociedad basa la valoración de la mujer. La menopausia es el estado del ser de la protagonista, sin embargo, el evento dramático que pone en movimiento la trama es un accidente de tráfico en el cual ella arrolla a un carpintero joven, guapo y galante, y eso convierte la novela en un melodrama. Un poco, porque la idea mía era precisamente escribir una novela romántica, una novela romántica con ciertas fórmulas del género, pero subirtiendo el género, o sea, subirtiendo los cánones del género, que son que generalmente es el hombre que es rico y que no sé cuánto, y la muchacha es la que se enamora de él, y también es la, nunca es más joven el hombre que la mujer, etc. Entonces sí, hay un elemento melodramático, pero también es un análisis sobre el amor, en cierta manera, sobre cómo la mirada, porque esta mujer tiene muchos años de casada, veintitantos años de casada con su marido, que es un médico, y ella siente que el marido ya no la ve, ni ella lo ve a él realmente, hay como una, ya se volvió una relación administrativa de la pareja, porque tenían los hijos y entonces administraban el hogar, y aunque había, digamos, sexualidad y todo eso, pero era como de fórmula. Entonces, ahí es donde se empieza a romper el melodrama, porque empezamos a entrar ya en una especie de reflexión sobre lo que significa eso, esas relaciones largas de pareja, y qué significa también la diferencia de clase entre la señora y el muchacho. Me sorprendió encontrar que tenías mucha empatía por el personaje del esposo, que usualmente en ejercicios de este género suele ser pintado como un villano, para que el lector, digamos, no se incomode mucho de identificarse con el amante. ¿Fue difícil encontrar ese balance, esa ecuanimidad, por así decirlo? No, fíjate que realmente así me salió, pues no hubo, pero yo no quería hacerlo a él un villano, él no es un villano, él es lo que es, es un médico, es una persona que no ha pensado mucho sobre la relación de pareja, sobre el amor que tiene por ella, etc., y que también se mete en su propio enredito, ¿no? Porque al final terminamos en un cuadrilátero, ¿no? Y eso fue de las cosas maravillosas que suceden cuando uno está escribiendo una novela, porque yo no pensaba que eso iba a suceder. ¿Vos no empezás a escribir con un plan maestro de saber a dónde va a llegar al final del proceso? Bueno, sí, usualmente tengo como una especie de mapa, pero el mapa es bien, este, es flexible, o sea, y de repente suceden esas cosas. Como que yo termino el capítulo diciendo, y él fue a la farmacia a preguntar qué pasaba, y de repente, pum, se me ocurre, ¿no? Voy a hacer que haya algo, entonces, son cosas que pasan, y entonces eso te complica el argumento. Y tenés que empezar a ver cómo vas a salir de ahí, pero me gustó ese giro que dio, y sí porque me caía bien el hombre. En cierta manera, no lo vi nunca como una persona que hace sufrir a Ema por gusto, sino por ser quien es, por todos los prejuicios, ¿no? Los hijos de la pareja también figuran dentro de la trama, y me imagino que te presentan una oportunidad de darle una mirada a las nuevas generaciones. ¿Cómo veo a las nuevas generaciones en Nicaragua? ¿Te dan esperanza? ¿Te dan aprehensión? Bueno, eso fue interesante porque yo traté, por ejemplo, de poner la etapa post-revolucionaria. La novela sucede, digamos, más o menos en la administración, vamos a hacer, o de Bolaño, o de Alemán, ¿no? Y es una Nicaragua distinta, una Nicaragua donde ya la revolución es una cosa del pasado, y la gente está bastante desencantada, ¿no? Desencantada con la revolución, desencantada con lo que sucedió, y menos esperanzada de poder cambiar las cosas. Entonces, eso aparece en la novela en los jóvenes, o sea, a través de los muchachos, que vemos que tienen una disposición distinta, a hacer las cosas, a participar en cosas, pero sin embargo todavía tienen un poquito de la vocación social. Esa fue la idea de crear esos personajes también. Tu descripción de la Managua, en la cual se desarrollan los hechos de la novela, es bien vívida. ¿Fue esa una meta que te habías propuesto, el crear una realidad tan concreta y tan reconocible? Bueno, no, es bueno, es la Managua que yo veo todos los días. Entonces, el barrio San Judas, porque yo vivo en la carretera sur, y paso por la suburbana, y cruzo el barrio San Judas, y esa farmacia la veo todos los días. La farmacia La Borro, se llama. Y entonces, esa farmacia me metí a ver, o sea, ese barrio es lindo, y tiene un montón de lugares icónicos, como el gran árbol, y entonces esa fue la idea, pintar ese barrio como era, y fui a ver carpinterías y cosas. Entonces, sí, la idea fue pintar Managua actual. Emanuel, una mujer políticamente beligerante, por así decirlo, a diferencia de otras heroínas en tus novelas, ¿fue difícil para vos meterte en la piel de un personaje como ella? Un poquito, más difícil, porque hace cosas que son distintas a las que yo hago, y no soy yo, pues, no es autobiográfico ese personaje. Aunque ciertas cosas, por supuesto, de la Doris Lessing decía que todas las novelas son autobiográficas, y es verdad, pero no me fue tan difícil, porque conozco muchas gemas en la vida real. Noto algo beligerante en el tono de la novela, por así decirlo, y no tiene que ver necesariamente con ideas políticas. Hay palabras particulares que vos presentás en negrías en el texto. ¿Estás perdiendo la paciencia con la sociedad? ¿Querés que agarremos el mensaje más rápido? Bueno, no hay muchas palabras en negría, pero a veces sí, a veces, mira, yo creo que uno tiene una, yo soy comunicadora, pues así empezó mi carrera, yo empecé estudiando periodismo, publicidad, y tal vez hay una desviación profesional que me hace querer que la gente entienda lo que estoy diciendo. Esa es tu manera de sacudir por los hombros al lector. Sí, seguramente, sí, así es. Vos sos pionera de la poesía y la prosa erótica, y desde el inicio de tu carrera hasta esta fecha, este género particular ha experimentado un gran repunte comercial. ¿Es más fácil hablar de estos temas ahora? Muchísimo más fácil, por supuesto. Todavía son explosivos, que es lo interesante, ¿no? Desde que haya pasado tanto tiempo, desde que yo empecé a escribir en los 70, imagínate, ahí todavía es explosivo. Pero, por supuesto, que es mucho más aceptable. En general, son libros que a mí me preocupan, porque no solamente por la calidad, sino porque tienen un erotismo del sometimiento. O sea, por ejemplo, Las sombras de Grey es un sádico, pues. Es como un erotismo donde la mujer se somete y el hombre es dominante. Y después la mujer aparece que logra, por el que hoy hay razón, convertir al hombre, cosas así. Y empoderarse en el proceso. Y empoderarse en el proceso, más o menos. No la veo tan empoderada. Pero eso, que sea tan atractivo, no lo entiendo muy bien en este tiempo en que la mujer es mucho más dueña de sí. Pero, por otro lado, también mis libros tienen éxito. Entonces, también hay un erotismo empoderado que también le gusta. Generalmente a mujeres un poquito con más lectura. Después de residir durante, creo que décadas, en Estados Unidos, ya regresaste a Nicaragua y ahora esta es tu base 100%. ¿Cambia tu manera de escribir cuando estás acá en Nicaragua? Yo creo que sí, un poco. O sea, yo vivía en el español. Esa era mi patria. Realmente fue el lenguaje mientras no estuve aquí. Y yo venía constantemente a Nicaragua. Pero, realmente, ahora que estoy aquí, por supuesto que me es mucho más fácil. No es fácil vivir en otro idioma y escribir en tu lengua original porque se te empieza a contaminar de anglicismos y cosas. Y empezás a pensar en otro idioma. Entonces, yo, en parte, por esa razón quería volver para acá. ¿Tu proceso de escribir entonces era tal vez más tequioso, más complicado cuando vivía en Estados Unidos? Más solitario. Y los personajes, aquí hay más personajes. Es más fácil encontrar esos personajes, verlos, conocerlos incluso. Esa fue una sorpresa bien agradable para mí leyendo la novela, que empieza siendo, digamos, el punto de vista de una única persona y poco a poco se va ampliando y se vuelve casi como un retrato colectivo. Sí. Eso también me gustó a mí, que fue una cosa nueva que hice en términos de la técnica narrativa, que estoy en la cabeza de todos ellos, que son los cuatro personajes que interactúan y después está la muchacha de la casa también, Nora, y también están los hijos. Y en todas las cabezas de ellos podemos entrar ese narrador omnisciente, pero que también tenés los monólogos interiores de cada uno de los personajes. Me alegra que te haya gustado. ¿Qué idea querés que quede en la mente del lector cuando termina de leer El intenso calor de la luna? Sin decir cuál es el desenlace, obviamente. La idea que quiero que quede es que la madurez es linda y que hay mucho que vivir y que hay mucho que hacer y que uno no se debe amedrentar ante los cambios de la vida. La novela El intenso calor de la luna, publicada por la editorial Sex Barral, se presenta el próximo miércoles en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer y ya se encuentra disponible en librerías de todo el país.